Bueno, qué bueno que vinieron todos vestidos de algo, aunque todavía hay algunos que no logro descifrar, pero lo vamos a ir averiguando cuando esto empiece, vamos. Ay, bueno, Missy, porque no todos los disfraces son tan evidentes como el mío. Pues fíjate, yo no sé de qué tú estás disfrazada. Que no, amiguita, ¿cómo vas a decir eso? Si es bien obvio, soy Alexandra Fuentes. ¿En dónde? ¿Cómo que? ¿Amiguita, cómo que? ¿En dónde? Ok. ¡Alexandra! Oye, Alexandra, a las 12 nos visita en un parámetro, no me voy a que nos vas a estar hablando sobre la moda y la belleza y la farándula. No te lo pierdas, oye, a las 12 por Telefundo, tu canal, siempre. ¿La viste? ¿La viste? ¿Dónde que la viste? Fíjate, 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 ahora que lo dices, menos te parece. Ay, amiguita, que bueno que no, yo sé que me quedó brutal, ¿verdad, loquito? Te parece en los codos, en el blanco de los dientes y el que tienes al lado se parece a Herbert Cruz. Ay, me encanta porque yo llevo una semana completa viéndola para tenerla bien mangada y mira. No, no, Bici Robles. ¿Ella baila así? No. Alexandra es coordinada, esta está más descoordinada que la ayuda del gobierno después de María. Bueno, puede ser que si lo trabaja durante un mes, puede que le salga. Bueno, Bici Robles, pero lo que pasa es que en un mes ya no va a ser Halloween. Pues mamá, para el año que viene ya la tienes mangada. Amiguita, ya, ya, amiguita, mi amiguita. No había una tan lanza porque estaba buscando lo último que me faltaba para mi disfraz. Oh, wow, 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 super brutal. Miren, ahora, ¿cómo me veo? Dios, diablo, mano, mega brutal, de verdad que te botaste. Eres Otto Oppenheimer, ¿verdad? Mira, arréglame este chip. No, 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 Otto Oppenheimer, viste con camisa de rayitas, no de cuadritos. De rayitas así hasta la testilla y de ahí hacen un círculo gigante aquí. Pero él está de cuadro, no lo ve, y de maón. Exacto, viste, viste. Seguro. Él sí que sabe de qué estoy vestido. De Big Jim. ¿Se acuerda? Era un muñequito cuando éramos chiquitos que tú le metías la mano por detrás y bajaba el brazo así, picaba una tabla. Le daba bien rápido y picaba hasta verdura. ¿Quieres que te meta la mano? No, 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 está bien, no, 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 porque yo no, yo no, yo no jugaba, yo no tenía Big Jim, yo tenía G.I. Joe, G.I. Joe, ese era, ese era bueno, ese tenía un golpe, una herida en la cara y el pelito y los trajes, entonces el mío tenía el Kung Fu Grip, sí, se amarraba a todas partes. Era caro, pero bueno. Sí, no, no, pero dígame, ¿no? ¿No saben de qué, no saben de qué estoy vestido? Bueno, de verdad, Randy, no sabemos, díganos. Estoy vestido de pobre. ¿Cómo? De pobre, de pobre. Sí, porque fui a, lo que pasa es que fui a una tienda, a una tienda de una República Bananera para conseguir la ropa, entonces conseguí la camisa, estaba un poco cara y no me daba look de pobre, entonces fui a una tienda vieja del Navy y conseguí esta ropa ahí bien chévere. Mira, la camisa solamente 35 dólares, el pantalón 45 y las botas me salieron en 65, nada más, y las gafas las compré en el pasillo, me compré las gafas en unos carritos que tienen, en unas carretas, estas me salieron en 25 dólares, me daban 3 por 5 dólares, pero compré esta. Bueno, si mi esposa me ve, tú te vas a decir, que tú vas a salir así, no, te ves todo tirado, ¿verdad? Ok, espérate, ¿cómo yo le explico al hobbit este G.I. Joe tecato que yo voy a las tiendas esas que él menciona a comprar ropa cuando a mí me dan el bono de Navidad, que es cuando único yo tengo chavo, mijo? Tú sabes que mi ajoar completo yo lo consigo de Salvation Army, los mahones me salen en unos 50 y las camisas las busco con rotito, porque te las dejan a medio precio y valen 50 chavos, así que las consigo a pesetas. Este año yo no me disfrazé porque yo vivo vestido a pobre disfrazado. Ay, tú sabes, hablando de pobre también le añadí los calzoncillos que ustedes usan, de pobre, unos boxers. No, yo no, yo uso los comandos. Oh. Sí, porque hay cosas que nacieron para ser libres. Jacinto, por favor, no queremos saber más sobre sus partes independentistas. Mira, Misty, ¿puedo comentar algo, por favor? Sí, por favor. Ok, Randy, yo te tengo que decir que de verdad tu disfraz no, no se ve de pobre, no, de verdad que yo creo que te parece más como dice a Mami y un poquito a Otto Oppenheimer, pero nada. Adivina tú, adivina tú de qué yo estoy vestida. ¿De qué? ¿De qué? Es súper obvio, de Alexandra. ¿Ella baila así? No. Alexandra es coordinada. Bueno, María, ya veo que usted está vestida de obrera o rescatista. Ay, y ese es el chaleco que usa su amiga Lisette. Ella no es mi amiga y sí es el mismo chaleco. Ay, ya veo, entonces usted está disfrazada de... De idiota. ¿Cómo que de idiota? No entiendo, ¿cómo que de idiota? Ok, déjame ver si esto le da como que un lado. ¡Oh, Dios mío! Ok, Lisette, cálmate. De verdad que yo estoy súper sad, estoy súper triste, porque ya está pasando la temporada de huracanes y ningún huracán nos partió por el medio. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Con tantas botellas allí que yo tengo de agua. Ok, Lisette, cálmate. ¿Y sabes lo que eso significa, mi Roble? Que el año que viene no voy a tener que hacer fila para la puta. ¡Oh, Dios mío! Estoy tan feliz, tan feliz. La vida me trata súper brutal. Y a que no sabe qué, que fui escogida unánimemente para presidir el Colegio de Idiotas de Puerto Rico. ¡Ay, amiguitas! ¡Qué suerte tienes! Porque yo me he autonominado para muchas cosas en mi vida y nunca me han elegido. Nada más fue el testigo. Perdón, es la tardanza, Missy, disculpa, pero es que estaba buscando, tú sabes, la parte de mi disfraz y lo estaba buscando para, tú sabes... ¡Qué bueno que llegó, Gregorio! ¡Qué bueno! Y ya veo que su disfraz para Halloween es de policía, muy bien. Ah, no, 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 este no es mi disfraz. Yo me voy a vestir de Olaf, de Frozen, lo dejé en el carro. Ese es mi personaje favorito, ¿no? Yo esto me lo pongo porque como la calle está bien caliente con lo que ha pasado últimamente, pues entonces yo cojo, me visto de policía y como los policías están dando vueltas, pues yo me camuflaje un poco entre ellos, ¿viste? ¿Y dónde consiguió esa camisa? Ah, no, yo tengo unos panas que trabajan en vestuario, en las películas estas de Hollywood, de cine. Se llaman Justin y Luis, ellos me consiguieron. Ellos me consiguieron esto, ¿verdad? O sea, ellos se pasan yendo a casa en Halloween a tricortear. Yo siempre los reconozco porque siempre cantan tricortri, Halloween, dame pasto, no, maní. Entonces yo siempre les tiro con unos gomis, tú sabes, con unos brownies, siempre los sulto, ¿entiendes? Oye, Gregorio, ¿y a lo mejor usted no cree que es más conveniente que en lugar de buscar la camisa usted deje de hacer las cosas que está haciendo y así se protege mejor, no? Bueno, me dice, lo que pasa es que yo siempre tengo amistades, tengo amigos que me protegen. De hecho, una vez, a mí me pasó que yo tuve una diferencia, bueno, un contratiempo con un policía porque él entendía que yo estaba vendiendo demasiada de mi mercancía. Yo le dije, flaco, pero para qué, para qué falte, qué sobre, ¿verdad? Me dice, no, lo que pasa es que estás traficando. Le dije, yo no estoy traficando, yo las estoy vendiendo nada más, yo no estoy traficando. Pero él estaba en desacuerdo, me metió en la patrulla, entonces me llevaron a este sitio bien grande que no tiene ventana y tiene muchas rejas, un sitio bien grande. Y había un montón de estudiantes, eran como internos, todos vestidos de chinita. Para mí, que era un sitio que estaba un sitio bien caliente porque tenía un montón de guardias adentro para que, yo entiendo que para que ningún pillo se metiera, ¿verdad? Un año me dejaron ahí, me obligaron a estudiar costura. Yo hago unos sueltos bien bonitos ahora, de verdad que sí. Entonces, el comedor era bien grande, bien grande y todos teníamos que comer a la misma hora. La verdad que no la pasé mal. Lo único que, tuvo un problema porque uno de los chamacos que, de los internos ahí, ¿verdad? Pues, le decía a Antito Majón, pues, él como que me cogió cariño. Entonces, cada vez que nos bañábamos, se quería bañar lado mío. Entonces, cuando te quería dormir en el mismo cuartito que yo tenía, en el mismo catre, yo decía, flaco, pero no cabemos. Es un catre nada más y no cabemos dos. Y él me decía, pues, por eso. Yo decía, pero es que no cabemos. Y un día yo estaba dormido y él se metió en el catre también, tú sabes, y como que me abrazó. Y ahí mismo los demás internos lo sacaron, le dieron, con el pucha no te meta, con Gregorio no, loco. Se lo llevaron, nunca más lo vi. No volví a saber de él, pero yo siempre tengo gente que me protege. Ay, amiguito, no entendí nada. Pero nada, quiero que adivines de qué estoy yo vestida. Eso es obvio, estás vestida de Alexandra Fuentes. Lo supiste, lo supiste, qué bueno. Mira, yo lo dije primero, ¿dónde está mi beso? No, es para él, porque él lo dijo primero. Ay, disculpen, disculpen. Creí que no iba a llegar, estuve un día muy complicado. Amiguita, me encanta. Tú disfraz, no me digas de qué estás vestida, no me digas que yo quiero adivinar. Abogada. Pues no realmente. Bueno, Amaya, entonces explíquenos su traje de Halloween. Bueno, lo que pasa es que no es de Halloween exactamente. Lo que pasa es que tengo un cliente que le fue muy mal pagando las planillas este año y, pues, parece que ganó mucho dinero, más que nunca. Y entonces, pues, Hacienda lo castigó. Uy, no entiendo, amiguita. Bueno, lo que pasa es que este cliente quiso que yo me vistiera de empleada de Hacienda para él castigarme a mí como Hacienda lo castigó a él. Ay, no. Entonces, ahora te está cobrando más. Ay, Dios mío, tamborona, nena, la que cobre es ella. Ah, ok. Entonces, ahora tú lo castigas a él. Algo así. Sabes que yo soy la definición oficial de masoquista. O sea, no masoquista, tú buscas en Google y está una foto mía. Tú puedes hacer, castígame, haz lo que quieras conmigo, barra el piso conmigo. Es más, si quieres, mapea con mi lengua. No va a pasar. Ok. Pero, ¿por qué yo soy malo? Yo soy más malo que un abogado. Yo soy más malo que un político. Yo soy más malo que un empleado del sesgo a las 12 o antes de salir. Castígame, merezco todo el castigo del mundo. Mira, Jacinto, mi querubín, mi amor. Mira, ella es casi como Robin Hood, casi, casi. Ella castiga a los ricos, pero no le da nada a los pobres. María, María, por favor. Muy bien. Bueno, ya que estamos todos, me gustaría que habláramos qué es lo que se celebra el día de Halloween. Vamos a ver. Bueno, se celebra la noche de los muertos. Uy, pues tu esposa debe celebrar Halloween todos los días. María. María, por favor. Sí, mío, por favor. Mira, Woody, déjame explicarte algo. Esto de Halloween es algo que se inventaron para que uno gaste chavo en disfraces, en dulces, para qué, para nada. Para tú quedarte ahí en tu casa esperando a que venga gente idiota como esta a cantarte Halloween. Además, eso es algo que le mete miedo a los nenes, diciéndoles que es el día que salen los muertos. Señores, los muertos están seis pies bajo tierra y los espíritus y los fantasmas no existen. Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No, no, no. No, no, no. ¡Vete, Antonio! Oye, funcionó bien brutal, ¿eh? Que sí funcionó. Yo estaba loca porque se fueran ya. ¿Vas o no vas para la fiesta? Que sí voy para la fiesta. Vámonos que me las pelo. ¡Arriba, Puerto Rico!